A continuación hacemos la imposición de la condecoración en el orden del grado Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro al expresidente del Congreso, doctor Luis Fernando Velasco Chávez. Gracias. Claro que sí. A continuación se dirige a ustedes el expresidente del Congreso y senador, doctor Luis Fernando Velasco Chávez. Muy breve reflexión. La primera, yo solo tengo palabras de afecto por mis compañeros. 24 años en el Congreso me enseñaron a conocer gente valiosa, gente que desde sus orillas aportaban, gente que se la jugaba de verdad por sus convicciones. Esta institución es fundamental para una democracia. Fueron sabios los padres fundadores de Estados Unidos y quienes hicieron la revolución francesa al buscar equilibrar poderes. Déjenme dejar una pequeña herencia de tres respetuosísimas observaciones. Primera, el Congreso ha cometido un error gravísimo y el país ha cometido un error gravísimo. Ha dejado desequilibrar los poderes. Hoy, más que una democracia basada en tres pilares, estructuralmente lo que tenemos es prácticamente un virreinato independientemente de quien esté en la presidencia. Esta no es una queja contra un gobierno. Es una queja contra una estructura. Y ese es un gran error. Y es un gran error porque en Palacio están los que ganaron una elección. En el Congreso está todo el país. Y hemos dejado desestructurar eso bien diseñado por los fundadores de la democracia, por algo que es increíble. Porque a pesar de conocernos, a pesar de estar en un mismo espacio, nos ha faltado hablar más entre nosotros. No todos los que estamos aquí somos tan demonios como algunos creen, no todos son tan ángeles como algunos creen. Aquí tenemos que hablar más. Este país tiene unas posibilidades hermosas, gigantes. Y yo sí creo que, como lo diría ese viejo líder conservador, hay que intentar hacer acuerdos sobre lo fundamental. Independientemente de las diferencias que tengamos. Hagamos acuerdos sobre lo fundamental. Tratemos de no judicializar tanto la política. Porque a veces yo soy de los que pienso que la nueva definición de delincuente es el que no piensa igual a mí. Y eso tenemos que revisarlo. Porque el país necesita, necesita de la inteligencia de todos ustedes para salir adelante. Lo segundo, en ese reequilibrio de poderes, por Dios, entendamos la esencia del surgimiento del Congreso. Desde la revolución de 1200 en Inglaterra, de Juan sin tierra, hasta la revolución francesa y la independencia americana. No hay tributación sin representación y no hay gasto sin esa representación. El Congreso, señores, tiene que recuperar la capacidad de influir decididamente en el presupuesto. Todos hablamos contra la corrupción. Todos. Pero nos hemos olvidado que un elemento que puede ser génesis de esa corrupción es que cuando llegan los congresistas, llegan representando ciudadanos, pero no tienen la capacidad de responderle a esos ciudadanos en las cosas esenciales. Los ciudadanos les están diciendo vayan, represéntenos, porque nosotros aportamos al Estado con nuestros tributos y necesitamos que ahí, a la hora de definir qué hacen con esos tributos, hayan ciudadanos que nos representan. Y nosotros cambiamos eso por entregarle todo el poder a unos tecnócratas sin ningún grado de representación política. Yo creo que independientemente de quién sea el próximo gobierno, cada uno tenemos nuestro corazón y cada uno sabremos luchar democráticamente y aceptar los resultados sobre quién será nuestro próximo presidente. Pero independientemente de eso, tenemos que intentar un acuerdo para devolverle al Congreso la capacidad de influir decididamente y sobre la mesa, no a escondidas, sobre el presupuesto de la nación. Mis gracias. Llegué siendo una persona, me voy siendo otra. Me voy siendo un hombre más pausado, con una lengua un poco más lenta. Cuando llegamos, muchas veces somos muy ligeros en la apreciación que tenemos especialmente con nuestros contradictores. Déjenme contarles una anécdota. Sí, a mí me hicieron un montaje. Estuve cuatro meses en la cárcel, en la picota. Un día de eso se me acercó un antiguo compañero del Congreso. Tal vez uno de los momentos en donde fui más agresivo yo fue en algún debate que hicimos en Comisiones Primeras Conjuntas en la Ley de Justicia y Paz. Traté terriblemente mal a un compañero, terriblemente mal. Y él se me acercó y me dijo, Luis Fernando, yo quiero que me citen a tu caso. Yo quiero ser testigo porque están cometiendo contra ti una injusticia. Por grandes que sean nuestras diferencias, entendamos que en el otro hay un ser humano, que hay que escucharlo, que hay que valorarlo. Esa persona fue Miguel de la Espriella. Y fue ahí y dijo, yo soy culpable. Es más, yo me acogí a sentencia anticipada, pero yo quiero contar el montaje que contra ti estaban haciendo. Y lo hacía una persona a la que yo había tratado terriblemente mal en un debate. ¿Por qué cuento esta anécdota? Para que nunca nos olvidemos que aquí, independientemente de lo que defendamos, aquí hay seres humanos de carne y hueso, con fortalezas, con debilidades, con virtudes y con defectos. Somos la suma de la sociedad. Mil gracias, compañeros, por el cariño, el afecto que me dieron. Me voy siendo un mejor ser humano. Mil gracias. Aplausos Pueden sentarse, muchas gracias. A continuación, lectura de las resoluciones número 148 del 2022, resolución 168 del 2022, 143 del 2022, 167 del 2022 y 160 del 2022. Para lo cual, les vamos a pedir un poco de paciencia. Senado de la República, resolución número 148 del 2022, por medio de la cual se confiere la orden del Congreso de Colombia en el grado Gran Cruz Extraordinaria, con placa de oro al doctor Luis Fernando Velasco Chávez, expresidente del Congreso. La comisión de la mesa directiva del Senado de la República en uso de sus atribuciones legales, reglamentarias y considerando que la ley número 2 del 9 de enero de 1987 creó la orden del Congreso de Colombia y facultó a las comisiones de ambas cámaras para otorgarle el nombre del pueblo colombiano, de los ciudadanos nacionales y extranjeros, que sean merecedores de tan alta distinción. Que el doctor Luis Fernando Velasco Chávez, oriundo de Hidalga, ciudad de Popayán, fue formado profesionalmente como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, con estudios de alta gerencia de la Universidad de Icesi y máster en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Menéndez Pelayo. Que el doctor Luis Fernando Velasco Chávez, en los cargos que ha desempeñado como Director Nacional de Prevención y Atención de Desastres, gerente de la Corporación para el Desarrollo de Microempresas, secretario de Gobierno Departamental del Cauca y consejero presidencial y coordinador del Plan Sur, desarrolló una eficiente gestión. Que el doctor Luis Fernando Velasco Chávez se inició en la vida política como miembro del Partido Liberal Colombiano, siendo elegido como concejal de su tierra natal, donde alcanzó la dignidad de presidente del Cabildo Municipal, alcalde del capital del Cauca, con una gestión que le permitió ser reconocido como uno de los mejores mandatarios municipales del país. Director adjunto del Partido Liberal, representante a la Cámara, donde fue presidente de la Comisión Primera Constitucional y senador de la República, donde alcanzó la máxima dignidad de presidente del Congreso de la República. El doctor Luis Fernando Velasco Chávez es brillante de la vida pública del país, ha desarrollado una loable y fructífera labor legislativa, distinguiéndose por su vocación de servicio, por sus proyectos e iniciativas de interés nacional, como la Ley 1266 del 2018 de AVEAS Data, la Ley 1403 del 2010 FANIMICA y de dignificación a la profesión actoral, entre otras, en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida y progreso del país. Que es deber del Senado de la República, como máxima expresión de la democracia, reconocer las calidades intelectuales, intelectuales, profesionales y éticas de las personas como el doctor Luis Fernando Velasco Chávez, expresidente del Congreso de la República. La presente condecoración fue solicitada por la honorable senadora de la República, doctora Angélica Lozano Correa, y el secretario general de la Corporación, doctor Gregorio Eljaj Pacheco. Por las anteriores consideraciones se resuelve. Artículo primero, conferir la orden del Congreso de Colombia en el grado Gran Cruz con placa de oro al doctor Luis Fernando Velasco Chávez, expresidente del Congreso de la República, como reconocimiento a la destacada labor legislativa desarrollada en beneficio del país. Artículo segundo, la condecoración será impuesta en un acto especial por la honorable senadora de la República, doctora Angélica Lozano Correa, y el secretario general de la Corporación, doctor Gregorio Eljaj Pacheco, delegado de las mesas directivas de la Corporación. Artículo tercero, la presente resolución rija a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cumple, se da en Bogotá el primero de junio del 2022. Firma presidente del Congreso, doctor Juan Diego Gómez Jiménez, Marixa Martínez Aristizábal, primera vicepresidente, y secretario general Gregorio Eljaj Pacheco. En el caso del doctor Luis Fernando Velasco, compañero, colega, por muchos años, acá en el Congreso de la República, un hombre que ha decidido en esta ocasión no presentarse al Senado, pero que siempre lleva en su gestión, en su trabajo como congresista, un inmenso respeto por las diferencias con los colegas, y es ese senador con quien se pueden tener diferencias argumentadas, y siempre, siempre se encuentra esa mano cálida y amiga en medio de esas diferencias. Luis Fernando, un gran abrazo, un gran saludo, un gran honor también haber compartido con ustedes estos años en el Senado de la República. Buen viento y buena mara en sus nuevos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. A continuación, le doy el uso de la palabra a la senadora Angélica Lozano. Bueno, el senador Luis Fernando Velasco llegó al Congreso a la edad de Jesucristo, a los 33 años. Cierra su carrera un hombre de Estado, un hombre del Congreso, que le sirvió a Colombia 24 años. Aquí muchos estamos por primera vez, por segundo periodo, pero quisimos hacerte este homenaje, Luis Fernando, porque eres un hombre que dejó una huella y una contribución a esa construcción de esta Colombia que queremos transformar y que hemos transformado. 24 años que no pasaron en vano, ya describieron tus logros, tus luchas siempre por los más pobres, por los vigilantes, por el habeas data, que es el derecho de todos los colombianos. Quisimos, Luis Fernando, decirte gracias por tu trabajo, porque hombres como tú son fundamentales para que desde todos los espectros políticos saquemos adelante a Colombia. No es en vano que mire lo que está ahí en la mitad. Él es un hombre que construye puentes entre diferentes. siempre firme en sus ideales y en la confrontación o controversia respetuoso del interlocutor y del distinto. Entonces, nos dejas acá un legado, un ejemplo. Creo que eres un hombre de Estado que tiene mucho por aportar en los próximos años desde nuevos roles. Creemos que esta Colombia que está cambiando, ojalá en el nuevo gobierno, que ya veremos el domingo cuál es, cumplas un rol, pero queríamos decirte que muchas gracias. Él no sabe, pero hace 20 años yo lo conocí, porque en las puertas y en los pasillos del Congreso, haciendo incidencia por nuestras causas y nuestras luchas por la igualdad, por las mujeres, por los homosexuales, yo buscaba cómo lograba hablar con los congresistas y con un hombre liberal como tú, liberal de principios, de acciones, de agenda, de norte, de formas. Luis Fernando vivió y sobrevivió y padeció una cruel injusticia. Incluso llegó a estar privado de la libertad y superó esa etapa brillando su inocencia, pero no salió con amargura ni con odio, sino salió ratificado en sus principios liberales y siempre lo vemos aquí en este atril o en esa curul haciendo valer esos principios liberales por la justicia, por los derechos humanos. Fue alcalde de su ciudad, muy joven usted alcalde, y pues una larga carrera en estos 24 años. Su padre, de quien nos ha compartido tantas historias y anécdotas y creo que es tu héroe personal y que ha sido un faro junto con su señora madre, aquí su esposa Ingrid, su hija, que la hemos visto crecer porque él nos muestra los videos, nos muestra los videos de las andanzas aquí de la señorita en el deporte y en el arte. Aquí está toda la familia que está orgullosa de ti, Luis Fernando, y desde el Congreso hoy le decimos gracias y adiós a un servidor 24 años en el Congreso, algunos promovemos límite a la reelección, así que te me vas a tiempo. Muchas gracias y dejas aquí inscrito tu nombre y tu trabajo en beneficio de los hombres y de las mujeres de Colombia. ¡Feliz día! ¡Gracias!